buenos días mi gente le habla la bórico a saludos esperamos que se encuentren bien gracias a todas acabé de venir el correo y tenía el correo lleno no sabía por qué quiero darles más cordialmente gracias a tres personitas que me han mandado regalos hoy a estas personitas que son ya le envié un inbox dándoles las gracias no me tienen que regalar nada mi gente el amor es mutuo como yo vuelvo le digo a todas ustedes el amor es mucho y lo que yo hago lo hago con cariño y porque de verdad quiero ayudar a todas las que pueda a veces se me hace un poco difícil pero trato de hacer lo mejor que pueda últimamente estoy cogiendo mi página de facebook para poder conseguirles cupones cuando yo no tengo a otras personas que necesitan quiero crear una comunidad de intercambio de cupones y esa es la manera que lo estoy tratando de hacer en mi página de facebook quiero darle más cordialmente gracias a todas a todas a todas el amor es mutuo yo estoy aquí a la orden a veces se me hace un poco difícil con el horario de la gestión de vida pero trato de hacer lo mejor que puedan tienen que cogerlo con calma yo estoy aquí pero tienen que darme tiempito porque la boricua también tiene su familia y tiene su trabajo y sus cosas personales pero quiero para que vean los regalitos que me enviaron miren qué bonita a esto es una pijamita gracias porque de verdad me he quedado casi sin ropa con esto de los ejercicios he tenido que sacar toda de mi ropa me mandaron otra pijamita de corta esta es corta me mandaron esto me mandaron esto me mandaron esto no limitas miren qué bonito me mandaron esto vamos me mandaron esta camisa esta camisa me encantó no sé ahorita me la voy a probar está bien bonita el color este es uno de mis colores favoritos a mí me gusta mucho el rojo y el anaranjado y me enviaron esto de las piernas ok estoy tapando aquí porque es que hay algo que me enviaron ok me enviaron a eso gracias a todas el amor es mutuo y el cariño es mutuo esto es un videíto corto no lo voy a subir en youtube solamente lo voy a dejar en facebook para aquellas personas que estén pendientes de mí que quieran ver que si me llegó gracias si me llegó a lo que hace que hoy fue que fui a correo ahorita fui a correo porque fui a echar otras cosas y tenía el buzón lleno tenía como cuatro llaves y dije pero esta vez no me voy a llevar las llaves y dije déjame ir al correo y miren todo lo que me llegó quiero dar otra vela más cordialmente gracias 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 de todo corazón el cariño es mutuo yo estoy aquí a la orden lo que yo puedo hacer a la orden como vuelvo le digo cada vez que yo posteo un cupón en mi página de facebook quiero crear una comunidad de intercambio de cupones eso cuando usted ve un mensaje mío y si tiene un cupón y no lo quiere usar también así me lo quiere enviar yo lo que hago a las personas muchas de ustedes me han enviado cupones gracias a todas yo lo que hago es que miro lo que hay adentro si me hace falta como lo que lo que me haga falta y lo que hago es que si tengo una dirección de cualquier persona por ahí a veces las tengo en mi inbox a busco yo cojo cualquier persona le hago un sobre y por ahí solo envío ayer hice eso mismo su parte de ustedes cuando reciban cupones de mí es por eso porque como yo tengo tantos cupones yo a veces hasta ni los uso me gustaría que todas todas hicieran lo mismo si usan cupones y no la mayoría de la gente a veces uno no usa todos los cupones hago un sobrecito un sobrecito esos blancos para que te vale a dólar en la tienda de a dólar tri a un sellito y empieza por ahí para abajo a cualquier persona que usted crea que le pueda sacar provecho y si esa persona recibe ese sobre pues mire haga lo mismo coja lo que usted crea que puede usar y envíelo hacia otra persona así creamos una cadena de intercambio de cupones bueno esto es todo que pase un bonito día y una bonita tarde es la para que subieran las personas que me enviaron estos regalitos que muchas 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 gracias a laborico hasta aquí a la orden como vuelvo le digo tienen que cogerlo con carmen de vez en cuando porque yo también tengo mi 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 ajetreo de vida a esta semana estoy un poquito media lenta acuérdense que este domingo en mi caminata de contra el cáncer y el domingo que viene es el la la caminata de mi nena de la escuela es bien importante para mí voy a tratar de tirar las transacciones lo más antes posible al igual que los cupones ya le dije a mi esposo que trataré de traerlo lo más antes posible porque este fin de semana voy a estar ocupadita los cupones que reciba el domingo del periódico no los voy a poder enseñar hasta que llegue por la noche se van a quedar con las ganas hasta que llegue por la noche ok a bueno que pasen un bonito día y una bonita tarde les quería también decir que este domingo walgreen viene con reyes terrible como a mí me gusta y también a cbs viene un poquito con fuerza también les quería dejar saber el green tag ya lo quitaron en cbs y también están dando un survey de cinco preguntas en cbs te lo están mandando a tu email otro están dando la tienda a que una persona que usted me lo envió me lo mandó a decir a tengo que investigar ese gatito y meterme en mi email que es un survey preguntando si si viese tiene que quedar como se queda en cuestión de las reglas del cuponeo a todas esas preguntas que usted conteste que sí que se quede como está porque si contesta otra pregunta sí que es verdad se nos van a poner los huevos a pesetas bueno queremos así bien que esté contenta con nosotros al igual que nosotros con cbs si bien es la mejor en mi opinión personal para componer eso hay que tenerlos contentos usted conteste a ese sobre a todas las preguntas yes que se quede como esté ningún cambio y también llamé ayer para ver si pueden reinstalar otra vez el green tag ok dicen que están perdiendo dinero yo le dije que no que muchas personas este le encanta ese programa no le dije porque que es el extra y civil pero así que veremos a ver qué pueden hacer están quebregando en eso porque ya muchas personas que han llamado dando la queja con el green tag so en la unión está la fuerza mi gente como yo vuelvo le digo la unión está la fuerza esto es para el convenio de nosotros de favorecernos con lo del cupón yo yo si usted recibe ese sorbet o la encuesta que se dice en español a decidir es usted contesta todas aquellas si no entiende que existe en inglés consiga alguien que se lo traduzca para que pueda contestar esas preguntas son no queremos que civiles cambie su manera de la póliza del cupón yo bueno gracias a todita que pasen un bonito día y un bonita una bonita tarde déjenme ver cuando me pongo esta camisita me encantó esta camisita y las pijamas me encantaron gracias a de verdad gracias de verdad porque con esto de la dieta que rebajado rebajado 105 libras mi gente y ya todo me queda los brasiles todo la ropa interior he tenido que botar todo y ya he dado casi todo hasta los zapatos hasta los zapatos a crean o no los zapatos los zapatos he bajado media medio side de zapatos también bueno si me queda la barriga es lo único que no me ha podido bajar pero como yo tengo una cesárea no puedo hacer mucha fuerza porque la operación que tuve de la vesícula también fue por el ombligo y el doctor me recomendó cogerlo con calma en esa área pero ya pronto la bajar eso a mí no me no me molesta bueno gracias a todas que pasen un bonito día una bonita tarde y gracias a todita estas personas ya saben quiénes son que me enviaron estos regalitos el amor es mutuo y como vuelvo digo no tienen que hacer esto no quiero que gasten su dinerito mi gente porque yo sé que muchas de ustedes muchas de ustedes yo sé que hasta no tienen dinero para comprar el periódico mi gente so si no 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 tienen no lo tienen que hacer no lo tienen que hacer yo no obligo a nadie no me tienen que enviar nada mi amor es mutuo y yo lo hago de cariño so ok atención no tienen que hacer nada de esto yo está bien yo con el amor es mutuo y dacet ok estoy bien emocionada porque a mí a mí me gustan a mí me gusta que usted sepa que que mi cariño hacia usted es es igualado pero no tienen que hacer estas cositas de verdad porque yo sé que esto le gasta de su dinerito ok bueno que pase un bonito día y una bonita tarde gracias a todas